Música Atención que la tiene Núñez, se viene encarando el hombre de Sarmiento, se metió en el área, va a rematar justito Bollino que cobró, penal, cobró penal, cobró penal Ceballos para Sarmiento Penal de Bollino sobre Núñez, no se puede creer lo que cobró este tipo Mamita ¿Qué cobró Ceballos? ¿Qué inventó Ceballos? Yo no lo puedo creer Tendría que verlo una, dos y hasta tres veces en una repetición para entender lo que quiso cobrar Ceballos Cuando Limpio le quitaba la pelota a Bollino a Núñez Muchachos, quiero también, de parte de ustedes, allí en estudios, si tenemos la posibilidad de verlo en pantalla chica ¿Qué es lo que cobró realmente Ceballos? Yo no vi penal Desde aquí, desde nuestra posición, yo no vi penal La verdad que yo tampoco, Ignacio Bollino se tira al piso a disputar la pelota, la recupera y Ceballos marca penal La verdad, no vimos ni contacto ni arriba ni abajo, pero bueno Van los dos a disputar la pelota, lo muestra claramente la imagen de la televisión Pelota dividida, pero no hay contacto físico, como dice Mauro, un invento de Ceballos Y hay penal para Sarmiento y le va a pegar Casierra Lo dije en la semana, no me gusta para nada Ceballos 14 del complemento Penal para Sarmiento de Jurine Le va a pegar el colombiano Casierra al Ceba Bertoli Preparado para evitar la caída de su arco, 0 a 0 Estamos esperando la orden de Ceballos, un penal que para nosotros no existió Le cobró falta a Bollino Y corre Casierra, le pega a Bertoli que la toca a gol Gol de Sarmiento Gol de Sarmiento, lo hizo el colombiano Casierra Sarmiento le está ganando A Patronato, 1 a 0 aquí en Jurine Primer gol de Mauricio Casierra en esta temporada A veces te pasa esto, no podés convertir en el primero con viento a favor Con todas las oportunidades Y viene un árbitro como este tipo Y te termina cobrando un penal ¡Gracias!